Hoy es domingo, me acabo de levantar y hoy toca circuito en Navarra. Entré en la página y pone que hay tanda de coche. Este, este el que me gusta, este lo voy a tocar. Uy, esto se siente poder. Y acabo de sacar al mercho del garaje, pero antes de arrancar vamos a tomar un café. Uff, que hace frío. Son a las 11 y 36 de la mañana. Vamos a aprender al mercho. La ruta al destino, circuito de Navarra. Los arcos se está calculando. Tenemos unos 34 kilómetros desde mi casa hasta el circuito. Voy a tomar un café para activar y vamos directamente al circuito. No sé si hoy es gratuita la entrada o hay que pagar. Ahora sí que nos vamos, me pongo musiquita y arrancamos. 20 minutos después Acabo de llegar y no sabé el juguete que me encontré. Pero este no es. Es este. Mirá lo que es esto. Es el mismo coche. Este símbolo transmite elegancia. Qué bonito. Y lo más hermoso de este carrera S es la parte trasera. Si los caliper son rojos, son de lo bueno. Estos ojos me matan. Pero mirá las ruedas. Y si querés algo más nuevo, algo más moderno. Chachán. Esta es la frutillita del postre. Esta es 2021 fácil. Veneno puro. Un 911 GT4. Y encima descapotable. Mirá lo que es esto. Una locura de coche. Por acá le entra la gasolina. Doble caño escape. ¿Sabes cómo suena esto? Si me preguntas qué prefiero, coche o moto. Y te voy a decir la verdad, 100% moto. Pero cada cosa te da una sensación diferente. Y por este lado tenemos un supercar. Un Alfa Romeo 100% italiano. Mamma mia. Con ojos de araña. Qué miedo. Y como no podía faltar, las llantas clásicas de Alfa Romeo. No sé qué tiene, pero me gusta. Aunque este coche tiene un par de años, la verdad se ve bastante moderno. Pero si me decís, ¿qué elegís? El Alfa o el Porsche mil veces, dame un alemán. Un BMW. Este color azul brutal. En este caso es el M2 y está reventado de carbono. Con su hermoso alerón 100% de fibra de carbono. Este M2 tiene cuatro caños escape y son reales. Acá tenemos otro. Y el sapito Porsche, que tiene más ruedas que un camión. Mirad lo que tengo acá, una Fórmula 1. ¿Qué es esto? Plancha no. Lo siguiente. No sé si entra mi mano por acá. Está muy fino. Con su casco y su tablero. Con estos espejos se ve todo. Este pedazo de alerón está auspiciado por Sparco. Y es de carbono. Velocidad máxima, unos 350, fácil. Y esto lo que tenemos acá sopla más que una turbina de avión. Oh, Dios. Dios mío. Estoy entrando al box y lo primero que me encuentro. Este pedazo de BMW en color blanco que está listo para la guerra. Mirad, está todo vacío. Acá le falta un riñón. Ojo al detalle. Capote de carbono. Lo malo, que le falta el símbolo. Acabo de encontrar algo muy curioso en este coche que tenemos entrada de aire. Esto es exclusivo. No lo tiene cualquiera. Va bastante bien, ¿eh? Pintó carrera, ¿eh? ¡Se lo comió! ¡Se lo comió! ¡Madre mía! El Peugeot y el Honda. Este parece que va fuerte, ¿eh? Ahí viene un coche súper normal que es el Peugeot. Pero suena bastante bien, ¿eh? BMW. Si fumas o tenés 16, este no es tu sitio. Esto se llama Alta Gama. Es el M4 GT4 con aleta de tiburón. ¡Oh, cómo suena eso, ¿eh? Acaba de salir el Citroën y parece que está bastante preparado, pero no tanto como este Peugeot. Uy, mirá lo que viene. ¿Entrará o no entrará? Sí, entra, entra, entra. Por lo que te gustaría comprar, no lo puedes comprar. Sí. Porque no te lo venden, no tal, esto es una locura. Y una pregunta, ¿los mantenimientos son caros o...? Pues no lo sé. ¿El aceite, eso no te tocó todavía? En Alpine debe ser un poco más caro de lo normal. Sí, sí. ¿Vale? El aceite es bueno, no te voy a decir que no. Pero yo una revisión me la hicieron ellos antes de comprarlo y no la pagué. Pero, ponte, que es una revisión normal, son 200, pues en este 350. Más o menos, sí, eso. Un poco más caro. Y la otra la he hecho en un taller, yo sé, de Burgos. En Burgos no hay Alpine. Sí. Y la hice en un taller que conozco, que me lo he preparado, tal, y le he hecho el cambio de aceite allí. ¿Y la concesionaria, dónde está? Ahí en todos los sitios, pero en Burgos no. Ah, en Burgos no. Ahí en León, en San Sebastián, Bilbao, Madrid, hay muchos sitios, pero en Burgos no. Es verdad. Entonces me daba pereza, digo, ah, tengo que ir, tal, entonces le he cambiado el aceite y ya está. La verdad, está hermoso, ¿no? Está, tal, que es pequeñito. Y va bien. Entonces, puedes elegir más peso, más potencia, más coche, más bonito, diría yo, tal. O decir, mira, esto es lo justo, tiene 250 caballos. 200, ¿no? Este tiene reprogramación, tiene 300, pero como el de 300. Y no hace falta más, anda muchísimo. Porque pesa poco. ¿Y el consumo, gasta mucho o...? Bueno, consumir, consume. Consume, ¿no? Sí, sí, sí. Pero si vas tranquilo, tampoco consume mucho. Sí, es como todo. Como le pises... En reserva. Porque lleva un motor 1.8, es chiquitito. Ah, es chiquitito. Es muy pequeño. Sí. Pero consume... Acabo de hablar con el dueño de este Alpine y dice que está encantado con el coche. La verdad, se ve muy bonito. El Alpine a fondo. Bueno, suena. Me acaban de avisar que hay unos McLaren que están al final, así que vamos a ver si están. Supuestamente están ahí, a ver si me dejan verlo y tocarlo. Quiero un McLaren. Dios mío, mira lo que es eso. Una obra de arte. Está ahí el dueño, creo que son ingleses. Un coche que las puertas se levanten para arriba, para mí, es un espectáculo. Y te puedo decir que es bastante largo. Este pedazo de McLaren, este pedazo de bicho, tiene más botones que un avión de combate. La parte de adentro es una locura. Y lo más hermoso es la parte trasera de este misil. No, no, impresionante. Mirá, acá pone McLaren, doble caño escape y es un pedazo de coche. La verdad que en persona impacta, pero lo más llamativo es adentro. No sé lo que es adentro, no sé, la imagen te lo dice todo solo. Las puertas miden como 2 metros más alto que yo y mido 1,70. Si lo ves de este ángulo, el coche es súper ancho. Y acá adentro tenemos lo mejor, el motor del misil. Pero si esto te pareció poco, mirá lo que tenemos ahí. Otro juguete ahí y ahí. Otra nave espacial, mirá. Es parecido al otro, yo creo que es el mismo modelo. McLaren, el mismo símbolo. Para mí es un equipo de carrera. Pirelli, guau, 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 guau. Tenemos una ventanita chiquita, como mi mano. Vamos a entrar a ver lo que es. Muy parecido, muy parecido al otro coche. Para mí es el mismo modelo. Pedazo de entrada de aire puede entrar hasta mi cabeza ahí. Qué bonito este detalle, me encantó. El alerón, se pone GT y las pedazos de ruedas. Muy fino. Te voy a mostrar lo fino que es. Casi mis cuatro dedos. Bueno, ponerle cinco dedos y toca el suelo el coche. Los alerones, que son de fibra de carbono. Y estas ruedas que son muy grandes. Pero si me decís cuál, este. Este es el que más me gusta. La estética, la verdad que parece que cambia. Pero me gusta muchísimo más el diseño, el modelo de este pedazo de McLaren. Es que está muy venenoso. Muy, muy venenoso. Por este lado entra el aire y sale por aquí. Este pedazo de coche es un juguete. Y mirá lo más divertido que tiene antena para la radio. Te voy a mostrar por dónde se le da de comer. Acá le cargamos gasolina o acá. No tengo ni idea si es acá o acá. Será, este es un coche híbrido. Me imagino que acá se enchufa la electricidad. Y acá se pone la gasolina, me imagino yo. Si lo llegas a saber, ponédmelo en los comentarios para qué sirve estas dos cosas. Richard Miller. ¿Vos sabés lo que es esto? Reloj de alta gama. Vamos a ver el motor. Es una rejilla. ¿Lo puedo tocar? Guau, se siente suave. Acá hay potencia. Acá sí que hay potencia. Vemos que este modelo solo tiene un asiento. El segundo asiento del copiloto está anulado. Por lo que veo, tenemos dos pilotos que manejan este misil. Tenemos un americano y otro es inglés. No, 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 no. Esta gente lo tiene todo. Tiene hasta el palo, mirá. Tiene el palo. Esto se usa para las carreras. El típico de Fórmula 1 cuando salen derrapando los coches usan este palo. Y lo más chistoso que es de fibra de carbono. No pesa nada. Súper liviano. Estos McLaren que acabamos de ver los traen en estos camiones y vienen de Inglaterra. Pedazo de máquina. La verdad, los chicos se portaron re bien. Muy copados. Me dejaron pasar, mirar, tocar. La verdad, súper, súper bien. Llegamos al final. Me voy a casa a comer y voy a agarrar la moto que hace muy buen tiempo. Así que nos vemos en el próximo video. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau.